Estos los horarios en los cuales podrán atender locales de venta, expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Restaurants, de lunes a domingo, apertura 10 de la mañana, cierre 23 horas. Discoteca, jueves a sábado, apertura 20 horas, cierre 3 a.m. Domingo, de 20 a 3 a.m. Karaokes, de lunes a miércoles, de 19 a 2 a.m., de jueves a sábado, de 19 a 3 a.m. Pub, de lunes a sábado, apertura 19 horas, cierre 2 a.m. Domingo, apertura 19, cierre 24 horas. Bar, de martes a jueves, de 10 a 22 horas, viernes y sábado, de 10 a 24. Café, de lunes a sábado, de 19 a 2 a.m., domingo, de 19 a 24 horas. Licorerías, de lunes a jueves, de 15 a 2 a.m., viernes y sábado, de 11 a 2 a.m. Salones de fiestas, de martes a jueves, de 19 a 2 a.m., viernes y sábado, de 19 a 3 a.m. Todos estos locales públicos están obligados a contar con cámaras de vigilancia. El incumplimiento será sancionado. Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, la fuerza del desarrollo.